Estas fotografías tienen un punto muy potente de terapia o de catalizador de una época complicada de mi vida que intenté traducir en luces y sombras, en claroscuros, en blanco y negro. Iluminando todo, la vida cotidiana, todo lo que me pasaba, tanto bueno como malo. Como intentando iluminarlo bajo una misma luz para crear una distancia, una perspectiva y poder analizarlo también. Y dotarlas de poesía, de una poética, porque es mi forma de enfrentarme a las cosas. Trabajo con la poesía, tanto escrita como visual, y al final se mezcla lo uno con lo otro. Con Natasha Cristian, hemos elegido una nueva exposición. Trabajando un choix de imágenes exprés para la Coahuasca Galerie, sobre la idea de la invitación al viaje, que es un poema de Charles Baudelaire. Es un poema que me gusta mucho, que habla sobre el viaje imaginario. No es realmente el viaje en la realidad, sino el viaje en la pensión. ¿Cuál es el viaje en el viaje? Presque todo date de 2007 hasta ahora. Es todo el trabajo que hice alrededor del Méditerráneo, excepto la última que nunca fue mostrada, que se llama Choses vues al Royaume de Siam, que he elegido expresamente para la Coahuasca Galerie. Esto será la primera vez que trabajé en Asi, pero también que estas fotos se muestran. ¿Cuál es la imagen de la Coahuasca Galerie? Esta foto es la que es el cartón de la Coahuasca Galerie, para esta exposición. Creo que también hemos elegido esta, porque es la plaza en la que yo jugaba cuando era pequeña, a Alexandrie. Esto también hace parte de las imágenes que hice en primera y que eran las más inscrites dentro de mí. ¿Cuál fue la selección con Natacha y Cristian? Cuando hicimos la selección con Natacha y Cristian, para esta vez, no fue una selección como yo le hago, es decir, una serie entera o un gran morceo de serie que fue presentado, como fue presentado por una mujer en Oriente en 2011, pero fue una selección en función del tema de este poema. de Charles Baudelaire, y se encuentran con varias facetas de mi trabajo, con un gran formato en color, y con un pequeño formato en noir y blanc, muy pequeños, son pequeños, hay una cuarentena que se presentan aquí, algunas son aquarellas, otras son bichromatées, o un viraje a lor. Ellos montan un poco largo, de las técnicas que yo puedo emplear, a través de las séries diversas. Y también, tengo aquí, algunas piezas únicas, y también, de polaroides originales, de los que hubieran servido para esta serie, pero son las piezas originales. Y, quizás, podemos imaginar que, de un lado, el visiteur encontró el tipo de diferencias, y se preguntó ¿cuáles son las puntas comunes en mi trabajo? pero, quizás, más en la emoción, que en la técnica, Para mí, la técnica debe adaptarse a la serie, a lo que dice la imagen. Siempre usan una técnica por serie. Y como es morcelé, hay también imágenes de una mujer francesa en Oriente que no habían sido mostradas recientemente. Podemos ver de la argentina en negro y blanco, de la argentina con las técnicas ancianas, de la polaroid con el gel de encre. Es bastante vasto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Vangen. De m'accueillir de nuevo en sus mures, que son un véritable écrin para mi trabajo y que siempre metan las imágenes en valor. Es una gran fiesta para mí de nuevo.